Fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana sobre la autopista Osiris Aguascalientes kilómetro 75. A la altura del puente conocido como Yermabuena, fueron partícipes del accidente dos unidades pesadas y una compacta. Reporte por parte del C5 donde reportan un choque entre dos tractocamiones en la autopista que va de la Osiris a Ciudad Cuauhtémoc en el puente Yermabuena y arriba Protección Civil del Estado pero arriba nada más con dos elementos. Ya solicitan apoyo a Protección Civil de Guadalupe quien se lleva todos sus elementos, se lleva un camión cisterna, se lleva una camioneta de respuesta rápida y acudimos nosotros también en apoyo a Protección Civil de Guadalupe, la Brigada Rural de Emergencias del Bordo, quienes también combatimos. Las policías de Luis Moy al parecer es quien libera o logra sacar a las personas lesionadas que fueron tres personas lesionadas que fueron trasladadas en código rojo al hospital porque se iban con fuertes lesiones por quemaduras. Se combatió por parte de Protección Civil de Guadalupe y de la Brigada Rural de Emergencias del Bordo, se combate el incendio, que son las fotografías que te envío, se combate y se logra controlarlo, pues prácticamente fue pérdida total del trailer. Gracias. Gracias. Gracias.